El azul. Me llamo Julia y ahora mismo me dedico a coordinar el equipo del Hub y a programar actividades para nuestros miembros. Me gustaría fomentar formas alternativas de cultura, me gustaría indagar en la autogestión, me gustaría que trabajásemos en red, en red alternativa probablemente, pero no alternativo entendido necesariamente como underground o como el acceso cultural solo para unos pocos, sino como una unión macro donde los agentes culturales de todo tipo pudieran conectarse y trabajar con todo lo que nos ofrece hoy en día Internet, las tecnologías, la innovación y la creación. Gracias por ver el video.